Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales, si lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Kingdom Hearts 2. Vamos a ir mirando un poco la plaza a ver qué tal. ¡Un secreto del struggle! Si le quitas toda la vitalidad a tu adversario tendrás una gran oportunidad. Ya. Me lo imaginaba. Un momento, vamos a mirar por aquí. Ya. Estamos... Sí. Nada, no nos interesa ir por ahí. Tengo la garganta jodida, ¿eh? Aún. La vida es dura, señores. La vida es dura. Y mi garganta más. Pero hoy no tiene ganas. Jejeje. Roxas. Bueno, ahí está Vivi. Uno de los clasificados. Seifer y su familia han ido al callejón. Seguro que no les gustan las multitudes. A ver aquí qué hay. Esta es la callejuela, que supongo yo que es... Anda, míralos. Seifer te dará para el pelo, colega. Los combates de Struggles también, pero no hay nada como una pelea callejera. Ganas o pierdes sin rencor. Venga. Vamos a destrozarle ya que nos está retando. Practicamos. Arrodíllate, perdedor. Pobre Seifer. ¿No es romántico? Sí. Muy romántico. Tú derrotas, romántica. Pobre Seifer. Soy el mejor del mundo batallando, amigo. ¡Eh, eh, eh! Bueno, está bien. El primer golpe. El segundo golpe. Dale, Roxas. Que ya estás perdiendo el tiempo. ¡Adiós! 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 ¡Hemos aumentado de nivel! Hostia, qué bien. No me esperaba esto, la verdad. Bueno, Viento, ¿qué opinas? Afortunado. Ella siempre con una palabra lo dice todo. Bueno, pues nada. Ahí os quedáis. Le he dado una lección a Seifer. Y continúo con lo mío. ¿Va ralentizadito? Me voy a cagar en la hostia, tío. ¿Estáis listos? La tienda de objetos está abierta. Compremos cosas para más adelante. Ve y escucha las reglas. ¡Participantes! Vale, ahí están. Deben no conocer las reglas. Venga, va. Rápidamente, ¿eh? Ya conoce las reglas, pero nunca está de más recordarlas. Es fácil. Cada uno tiene 100 esferas. Debéis atacar para quitarle sus esferas al adversario. Así de simple. Si le asistéis un golpe, el adversario dejará caer esferas. Pero si os golpean, las perderéis vosotros. Así que cuidado. Debéis conseguir muchas esferas. Al terminar el combate, el participante con más esferas gana. Cuando estéis listos, hablad con el organizador del torneo. Está en el cuadrilátero. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ahora hablamos. Tiempo atrás solía practicar luchando con amigos. Entrenar es la única forma de hacerte fuerte. Seifer puede ser un buen adversario. No, no lo es. No está a mi altura. Reglas. Vale, nada. Un momento, ¿esto? En este trastero hay equipamiento para el torneo. Lleva objetos. Si quedas sin vid, pierdes. Vale. Aquí tenemos al capullo este. ¿Has venido para que tu ampeón te dé algunos consejos? Debes reunir las esferas más rápido que tu adversario. El resto es suerte. ¿Y la tienda de objetos dónde está? ¿Aquí estarán? No lo sé. Voy a mirar por curiosidad. Aquí hay una tienda. Vaya tirón, tío. Los objetos de las tiendas ya visitadas estarán disponibles en las tiendas de las ciudades grandes. Vale, pero ahora tenemos 60 platines. Bueno. Podría comprar una. Compro una. No pierdo nada. Pero ya está. No vamos a pillar más. Vamos a ir a tope. Y al principio tendríamos ya cuatro pociones, ¿no? No, tenemos tres. Bueno, pues vale. Vamos para adelante, va. A tope. Suena empezar. Espero que hayas practicado con alguien. Estoy listo. Bueno, va. A tope. Parece que vaya un poco más ralentizado. Y eso me jode. Oye, perdona por lo de ayer. ¿Qué? ¿Sigues preocupado por eso? Aprende a olvidar esos rollos. Son demasiadas cosas. Lo siento, tío. No sé si también hay escenas distintas por perder, pero bueno. No sé si también hay escenas distintas por perder, pero bueno. Gana quien tiene más esferas. Ya. Le atacas y para que suelte esferas. Observa los movimientos y contraataca. Vale, evita que tu enemigo contraataque. Una estrategia es correr hasta que el tiempo se acabe. Una estrategia guarra. ¡Mierda! ¡Hostia, tío! Joder, pero es que parece que me tenga que dar. ¿No puedo esquivarle o qué? No, no. Esto me está tocando la punta de los huevos, tío. ¡Dale bien, Roxas! ¡Venga, coño! Aquí, a corralarlo, tío. ¡Que se joda! Ya veo, ya. Bueno, pues ahora hacemos la táctica guarra, ¿no? Le he pegado una paliza al final con la tontería. Bueno, está bien. Y el ganador es... ¡Roxas! Ni siquiera la amistad puede parar a este chico. Y eso que Jaime ha hecho un gran combate. He perdido. No me lo creo. Leo que te ha enseñado bien. Me he divertido mucho luchando contigo. Ya, pues yo no, listillo. Venga, hombre, anímate un poco. Va, estoy bien. Fuera de mi camino. ¿Tienes prisa por perder? ¿Tienes prisa por perder? Respeta a tus mayores. ¡Uh! ¡Miren cómo saltan las chispas! Supongo que Cypher no esperaba luchar contra uno de sus chicos. ¿Desde cuándo vivís tan fuerte? ¡Ya eres mío! No, no sé muy bien qué ha pasado. Pero... ¡El ganador es... ¡Bibi! ¡Ha sido una remontada tremenda! ¡Ese no es Bibi! ¡Machácalo! Parece que Cypher se ha retirado del combate por el tercer puesto. ¿Entonces soy tercero? ¡Toma ya! ¡Toma ya! Vale, está bien esto. Vale, voy a guardar la partida por si acaso, porque no me la juego. Y voy a guardar en otra ranura porque lo que quiero es saber si al perder contra Heiner hay una escena distinta y tengo mucha curiosidad. Vale, partida guardada... El combate estuvo bien, pero no bajes la guardia mientras recoges esferas. Una estrategia es alejarte para que no te ataquen, pero contra mí eso no te servirá. Nah, tú eres un capullo. Bueno, pues a ver, ¿qué nos dices tú? Me has vencido, Roxa. ¿Sabes lo que eso significa, no? Espero que ganes. Gracias. Algo extraño le sucede a Bibi. Si logras evitar sus ataques, podrás golpearle. Parece que Cypher se ha tomado mía de pecho su derrota contra Bibi. Ha vuelto al callejón. Ya, pero no voy a pelear contra él más. Pero no voy a pelear contra él más. Jejeje. Rororoxas. Este se lo está pasando bien. Muy bien, me parece a mí. Llegó el momento del combate final. ¿Estás listo? Estoy listo. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Y ahora el combate que estaban esperando. Seguro que va a ser difícil Ha ido un poco ralentizado, no me gusta eso Bueno, vamos a acorralarle aquí Me ha dado un golpe de última hora, hijo de perra Bueno, es mejor que... es peor que... o sea, me ha costado más Gainer ¿Por qué no se levanta? No tiene ni una, tío Ya, ya, ya Un golpe vale, pero no veinte, hijo de perra Que te voy a destrozar, te voy a dejar a cero Hostia, hostia, que hostia me ha dado ahí Maldito Va un poco ralentizado y eso me toca los santos cojones, tío ¿Te he perdido? Sí, has perdido, te he dado una paliza Ya, ya te acostumbrarás a ella, pero... Eso ha tenido que doler Otra vez Madre mía, parece que no pueden dejarme en paz Derrota a todos los enemigos a tope, a tope Venga, va Venga, la finta, la finta Venga, fuera uno menos Se acabó Bueno, tampoco ha sido tan difícil ¡Roxas! Tú como siempre Pelea tras pelea ¿Es que no me recuerdas? Soy yo Ya sabes Axel ¿Axel? Tu mente está completamente en blanco ¡Qué pasada! Ni los umbríos van a poder... Espera Dime qué está pasando Esta es su ciudad, su creación, ¿verdad? Así que no hay tiempo para preguntas Tú te vienes conmigo, consciente o no Y luego ya hablaremos Peligro ¿Qué está pasando? El número 13 Roxas El elegido de la llave espada De acuerdo Tú te lo has buscado Bueno, aquí ya hay que tener más respeto, ¿eh? Así me gusta más Joder Para ralentizadito, ¿eh? Cuando me golpea esto me jode que te cagas, tío Bueno, pues nada No sé por qué coño tiene que ir tan lento Este combate que tiene de especial Para que vaya lento, de verdad Cuidado, ¿eh? Ya, 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 hijo de perra Bueno, pues nada Sigue atacando Axel En cuanto ataque Ah, pues ya está A ver, va ralentizado Pero bueno, yo no hago milagros, señores Es cosa del juego Es que es una mierda mi ordenador Entonces no puedo hacer más Pero a ver, no creo que moleste tanto O sea, es lo que hay ¿Con qué eras tú? Roxas Ignora las falacias de este insensato Roxas No dejes que te engañe Roxas 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 Pins Olet Jaime Pins Olet ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he llegado aquí? Roxas Damas y caballeros Roxas Nuestro nuevo gran campeón Roxas Vale, señores Aquí sí que hay Esto lo sé Sé que aquí hay una escena Si nos dejamos perder Si nos dejamos vencer Mejor dicho Por este capullo Así que bueno Vamos a intentar hacerlo Voy a guardar otra vez la partida Y lo Bueno, primero voy a guardar partida Y voy a intentar Vencerlo Pero os mostraré primero la escena De derrota Bueno, ahora a ver cómo lo hago Bueno, vamos a ver qué pasa Porque es que esto ahora va a ralentizadísimo, tío Es que yo no lo entiendo, tío Esto me toca la punta de los cojones Ahora lucharás con Setzer, el campeón A veces se descuida Aprovechas los momentos para golpearle Fíjate y verás que Setzer tiene un patrón de ataque Si lo descubres, pelear con él será más fácil Dicen que Setzer ha entrenado mucho para este torneo Tú también debes estar preparado cuando enfrentes con él Sí, sí, sí ¿Por qué he participado en ese torneo? Porque ahora todos me dan la espalda Pobre Vivi De verdad, es que va lento, tío Estoy hasta los huevos, macho En estos combates siempre hay algo de azar ¿Qué tal si luchamos? A ver qué pasa Pero no nos pasemos, eh Es que de verdad Esto va lento Me toca los huevos, tío Parece que conforme avanzo en el juego Tiene que ir más lento Y no lo entiendo, tío Ahora el combate por el título ¿Estáis preparados? Primero vamos a dejarnos perder Quiero un combate limpio Ambos habéis llegado a lo más alto Ahí solo hay sitio para uno En fin Que gane el mejor Eh, paquete ¿Qué tal si te rajas y nos vamos a casa? Roxas, concéntrate Déjame ganar y sabré recompensarte Venga ya Roxas, nuestro héroe revelación Contra Zepser, el actual campeón El ganador de este combate será el auténtico campeón Y podrá vacilar durante todo un año, amigos Vale, pues nada Vamos a dejarnos perder Vamos a intentar ganar A ver si lo hacemos bien Vale, de momento Tampoco veo que ataque muy rápido No veo que ataque rápido Así que, bueno No tiene prisa por atacar Y esquivarle no es difícil Se queda quieto Ah, pues es fácil Yo creo que va a ser fácil Pero bueno, esto lo estoy haciendo Para que veáis la escena Que nos muestran si perdemos ¿Veis? Ahora ya él va ganando Ni se mueve Porque como va ganando Tampoco le interesa mucho Aún así, pues bueno Nos ataca Pero de momento No me parece una amenaza Mira, te cojo esta Porque me apetece, ¿vale? Bueno, pues nada Esta es la derrota Y vamos a ver que escena aparece Así que A ver qué ocurre Esto no es un juego ¡Sensei! Gracias por la victoria, Osofi Te la dedico ¡Sensei! 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 Vale, al parecer si perdemos nos dan esto Vale Bueno, el trofeo del struggle Bueno, ahora vamos a intentar ganar Bueno, ahora vamos a darle Ahora, imaginad Ahora imaginad que nos cuesta mucho Sería la hostia Vamos a intentar vacilarlo A destrozarle Hostia No, no, no soy tuyo Bueno, ya hemos visto, por cierto Que nos han regalado por Oye, ¿qué pasa? Se ha quedado quieto ahí Ya hemos visto que nos han regalado por perder Ahora tenemos que averiguar qué nos dan por ganar ¿Merecerá la pena? No lo sé Madre mía Madre mía, menudo pringao Muy fácil Muy fácil Es un paquete Es un paquete Bueno, a ver qué nos dan Tengo curiosidad Lo hiciste Ha sido una pasada Roxas ¿Vale? Aumenta la resistencia a hechizos, piro, hielo y electro Está mejor Está claro Bueno, el trofeo os trague Lo mismo de antes Ahora sí, vamos a continuar A ver qué pasa No, el trofeo os trague Lo prometido Muchas gracias, Roxas Otro tesoro más para compartir Yo también tengo un regalo Para todos ¡Kairi! ¡Espera! Oye ¿Te apetece ir a la isla? Tidus y Waka están liados con su partido Y no quieren ir conmigo Hoy no Lo siento Vaya, ¿por qué no? ¿Te acuerdas de aquellos chicos que venían por aquí con nosotras? ¿Riku? Sí Me pregunto qué habrá sido de él Le echo mucho de menos Está muy lejos Pero sé que le volveremos a ver ¡Claro! ¡Claro que sí! Y el otro chico ¿Qué otro chico? Ese que siempre estaba con Riku y conmigo Jugábamos en esa isla Antes recordaba su voz Pero ya no Tampoco su cara ni su nombre Me da rabia Así que he decidido No volver a esa isla Hasta que lo recuerde todo sobre él ¿Seguro que no te lo has inventado? ¿Namini? Naminé ¿Qué me está pasando? ¿Quién eres? Yo no me llamo así Soy Kairi Kairi Yo te conozco Eres la chica que le gusta ¿A quién? Por favor, di el nombre Soy Roxas Vale, Roxas ¿Pero cómo se llama él? ¿No recuerdas mi nombre? Muchas gracias, Kairi Está bien Supongo que puedo darte una pista Empieza por ese ¿Estás bien? Muchas gracias, Kairi ¿Qué es lo que está pasando? Last ¿Qué es lo que yo анд� Alcdot ique ¿Qué es eso? Una carta Se la escribí ayer al chico que no recuerdo Yo sé que esté donde esté, la encontraré algún día Y cuando terminé de escribirla, recordé que hicimos una promesa, algo importante Esta carta es el comienzo, lo sé Vaya, espero que le llegue Seguro que sí Empezaba por ese ¿No? ¿Sora? Restauración a 72% Su progreso es asombroso ¿Qué ha sucedido? El encuentro de Naminé con Roxas puso su corazón en contacto con el de Kairi Y eso, de paso, ha afectado a Sora ¿Entiendes? Naminé Es todo un prodigio No nació como los otros incorpóreos Puede interferir en los corazones y los recuerdos de Sora y de quienes están con él ¿Quién es el origen de su incorpóreo? Podría decírtelo Pero quizás Tú podrías iluminarme antes con tu verdadero nombre Es Hansen Es un honor, Hansen Estaba soñando Pero, ¿era todo un sueño? ¿No? Solo quedan tres días de las vacaciones de verano, así que ni nombres los deberes Quedamos en que los terminaríamos hoy Ayer Me caí de la torre de la estación, ¿no? Entonces no estarías aquí Pero, tío Te faltó un pelo Dejad de cambiar de tema Vale, vale Tú ganas Haremos los deberes Maldita redacción libre Bueno ¿Alguien tiene alguna idea brillante para el tema? Podríamos estudiar las cosas que me están pasando Ya sabéis Los sueños Y esos tipos de blanco Ni hablar ¿Por qué? Mira Algo raro os ocurre a la ciudad y a ti desde que robaron las fotos Pues mañana Registraremos el pueblo y averiguaremos qué está pasando Todos nos echarán una mano ¿Todo eso por mí? Voy a por unos helados Hay un extraño rumor circulando por ahí ¿Queréis oírlo? Conocéis las escaleras de la estación de atardecer, ¿no? Subimos y bajamos por ellas sin fijarnos mucho Pero no son normales, ¿sabéis? El número de escalones varía según subas o bajes ¿En serio? Y hay otras seis historias extrañas como esa Algo así como Las Siete Maravillas de Villa Crepúsculo Podremos investigarlas para nuestro trabajo de la escuela ¡Pins, eres un genio! Debe de haber más rumores circulando por ahí Sepáremonos Yo voy a por Las Siete Maravillas Olet y yo trataremos de enterarnos de otros rumores Andando Pues tú te viendes conmigo, Roxas Vamos Vayamos a coger el tren a la estación Venga, va Siete Maravillas La estación está subiendo la cuesta Vayamos en tren a la estación central Creo que el tren local sigue siendo gratis Aprovechémoslo Aquí no hay nada, ¿no? No aparece nada de última hora Bueno, pues vamos a por el tren Ahí está, Vivi Viviendo lo suyo Es un vividor Por eso se llama Vivi Bueno, aquí siguen buscando trabajo Pero me da igual ahora mismo Ahora el tema de los platines No urge Por aquí no puedo entrar No sé Ese camino creo que nunca se Lo pude usar No he oído nada más sobre Las Siete Maravillas Vosotros vais a la estación a tomar el tren No, yo no sé qué hacer Pues nada Hostia, eh Estos tironcitos Es que me revientan los huevos Bueno, a ver qué pasa Ahora Comienza nuestra búsqueda de Las Siete Maravillas Eh, ¿algún rumor nuevo? Nada en la calle del mercado A nosotros no nos adelantáis Vamos a las terrazas con vosotros Jaime, no es una carrera Pues ahora sí Venga, podemos ir todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Ole! ¡Date prisa! ¿Eh? ¿Estos son los escalones? ¿Los que suman distinto para arriba que para abajo? Hmm, en realidad es una auténtica estupidez, pero... ¿Qué? Fue trueno que los contó Dijo Nunca me salen los mismos escalones, colega ¡Ja ja 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 ja! Entonces, ¿simplemente contó mal? Hey, no te preocupes. No te preocupes. Bueno, aquí tenemos para guardar partida. ¿Hay algo allí? Parece un tablón de anuncios. No, no. Tengo un mapa de las siete maravillas. Si te pierdes, ven a verme. ¡Hostia! Vale, escalones escalofriantes. Tú no nos hace un lío al contar los escalones. Él es así. El amigo tras la pared. ¿Sabíais que sale una pelota de la pared al final del callejero? A veces hay más de una. Los quejidos del túnel. Se oyen unos quejidos horribles en el túnel de las terrazas del atardecer. ¿Crees que podría ser un fantasma? El doble. ¿Sabías que muchas personas han visto sus dobles en la esquina de las terrazas del atardecer? La bolsa animada. ¿Sabes de lo de la bolsa de la colina del atardecer? Es horrible. Se mueve como si estuviera viva. Dos, tres, cuatro, cinco... Hay cinco. ¿No son siete? Vamos a mirar una. No sé cuánto llevo grabando. Vale, esto es... Es lo mismo. Bueno, vamos a ir mirando a ver qué dice la gente. Corren rumores sobre siete maravillas que hay en las terrazas del atardecer. No suelo creerme los rumores, pero este me asusta un poco. Bueno, vamos a mirar un poquito. Aunque nada, guardaremos la partida y lo dejaremos. Un cofre. Vale, una poción. No me esperaba otra cosa. Muy bien. A ver qué hay por aquí. Hay un cofre ahí arriba. Esto ya me empieza a gustar. Vale. Venimos de ahí. Vamos por aquí ahora. Simplemente estoy haciendo un revisar... Bueno, esto es revisar superficialmente lo que hay. Mira, aquí hay una de las siete maravillas. A ver qué dice. Vale, cuidado. Examina la pared del fondo. Examinada está. ¿Qué hay que hacer? Ah, simplemente examinarla. Vale, vale. Pensaba que le tenía que golpear. Bueno, bueno. No tiene peligro. No sé, por un momento pensaba que había que golpear. Pero no, no. Solo era examinar. Pero como ya había examinado, pensaba que... Que no había que hacerlo otra vez. Oh, pero si eres tú, Roxas. ¿Has tirado tú una pelota? La pelota apareció de la nade y me asustó. Eh, ya sé. Esta debe ser una de las siete maravillas. Seguramente, sí. No sé qué significado tendrá, pero... Una más. No hay nada más. Perfecto. Supongo que... Vale. ¿Qué? Heiner. Hay un montón de sitios donde buscar como callejones y túneles. Si esto parece un chiquipar. Vale, por ahí venimos. Vamos, veamos por aquí arriba. Hola. Esta ciudad está conectada por varios túneles. Cuando era niño me daban miedo, pero jugaba allí todo el tiempo. Bueno, a ver qué hay. Otra de las siete maravillas. ¿Bibi? Uy, es raro, eh. ¿Qué ha pasado? Hostia. A pelear. A pelear. Hay tres bibis. Madre mía. ¿Los derrotaremos? No lo sé. Uy, cuidado, eh. Cuidado. Odio cuando me pegan y me echan 20 metros fuera, tío. Aquellos están muy alejados. No sé por qué. Hostia. Toki-gis. Cada vez hay más. ¿Veis? Es que no me gusta que me echen 20 metros. Ya está. Vale, a ver qué significado tiene esto, porque no tengo ni idea. Muy raro. A ver. ¿Qué pasa, Roxas? Pues... ¿Necesitabas esto, Roxas? Seguro que pensabas practicar un poco. Eh, sí. No, no. Es que había muchos, tú. ¿Muchos yo? No comprendo. Da igual. Me basta con esto, Roxas. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo, eh. Así que la voz misteriosa era bibi practicando. Oye, había un montón de bibis aquí hace un minuto. Oh, era... Era un incorpóreo más. Vale, entonces aquí nada más. Bueno, pues vamos a buscar otro más. Otro secreto. Un momento. ¿Qué? ¿Si he visto pasar a alguien? No, acabo de llegar. Soy mayor, pero los túneles me siguen asustando. Será mejor que siga mi camino. Será lo mejor. Bueno, pues nada. Un secreto más. Una maravilla más. O menos. Según se mide. Un momento. Aquí no hay nada. Estación. Colina. Ultrapoción. Eso está mejor. ¿Ha sido la colina del atardecer? La puesta de sol te deja sin aliento. Hace mucho mi mujer y yo... Bah, no importa. Bueno, pues nada. No nos cuentes nada. Vale, otro cofre. Una poción. Vale, de aquí ya llegamos a otro sitio. Tío. Vale, un momento. A ver si esto cambia. No. De momento no. Bueno, vamos a revisar un poco esto y lo vamos a dejar ya. Ahora sí. Yo creo que... No sé cuánto te voy a llevar, pero... Vale, desde aquí podremos llegar al cofre aquel. Y es lo que voy a hacer. Ahora miraremos ahí, pero... Anillo diestro. Voy a ver... Un momento. ¿Qué es la autorrecarga? Cuando se consume un objeto este se recupera automáticamente. Al final de combate. Cuando se produce se recupera tras la batalla el objeto. Aprende a... Vale. Vale. Sí. Muy bien. Esto ya lo iremos viendo. Cuando activas una habilidad el personaje aumenta su poder. Existen diferentes habilidades con distintos efectos. Necesitamos pHs para activarlas. Y puedes hacerlo hasta llenar el indicador de pH. Vale. Esto es fácil. Vamos a mirar los objetos. Roxas. Esto es lo que tenemos equipado. Vale. Y en el baúl. Aumenta. Anillo. Aumenta un poco los pH máximos. Esto está bien. No lo deseches. Se lo tengo que equipar. Vale. Ya sé cómo. Desde aquí elegimos. Ahora sí. Muy bien. Me gusta más esto. Vale. Nada. Pone nuevo ahí. Pero ya desaparecerá supongo. Habilidades. Vale. Tenemos... Si pulsas cuadrado podrás eludir ataques enemigos y contraatacar. Vale. Recuperación aérea. Si te derriban pulsa círculo y recuperará rápidamente el equilibrio. Mira. Esto me gusta. Ahora sí. Y en cuanto al diario de Roxas ha aparecido algo nuevo. Nah. Va apareciendo lo que vamos haciendo así que... No hay novedad. Ahí no hay nada, ¿no? Doy por hecho que ya está. Y aquí... Veo que no hay nada. ¿Qué hace esto aquí? ¿Cómo anda todo? Este sitio me parece sospechoso. Por eso lo estoy inspeccionando. Un momento. Vamos a mirar esto y lo vamos a dejar ya, señores. A ver qué hay aquí. En esta fuente. ¡Hombre! ¡Hombre! Enfrenta te derrota al otro Roxas. Vamos, que no piense. ¡Rápido! Vale. Siempre le conseguimos pillar ahí. Bien. En toda la espalda. Cuidado. Ahí sí, ya. Bien. ¡Pumba! Dado. Bien, nos vuelve a pillar. Se acabó. Bueno, pues nada. Otro Roxas. Así, de repente. ¡Roxas! Madre mía. Se ha cansado de enfrentarse a sí mismo. ¿Estás bien? ¡Qué susto! Creí ver a alguien, pero era solo mi reflejo. Seguro que esta es una de las siete maravillas. Puede ser. Es una maravilla un poco rara. ¿Otro yo? Eso parece, Roxas. Otro tú. ¡Y sigue ahí! ¡Hostia! Bueno, 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 bueno. Bueno, pues quedan... Creo que solo queda... No sé. Según su mapa solo queda uno, pero vamos. Que tienen que haber más. Bueno, ya veremos la bolsa animada. Este ya lo haremos. Ahora sí. Vale, hay que subir dándole al triángulo dos veces. Ahora sí. Aquí arriba puedo subir. Arriba, ya. Más arriba creo que no hay nada. No lo sé. Eso parece. Bueno, vamos a guardar la partida. Así que lo vamos a dejar. Falta una maravilla según el mapa. Pero yo creo que habrá más por ahí. Así que bueno, no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!